Déjate llevar De esas preguntas que te haces sin responder Dentro de ti está la respuesta para saber Tú eres el que decide el camino a correr Muchas cosas buenas y malas elías bien Que tu futuro se forma a base de decisiones Y queremos alegrarte con estas canciones Y ahí estás tú Tú Y ahí estás tú Tú Y es que yo canto porque a mí me gusta cantar También tú bailas porque a ti te gusta bailar Tú Y es que yo canto porque así se puede bailar Tú Y ahí estás tú Tú Y a mí me gusta como bailas Tú 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 Y ahí estás tú 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 Y a mí me gusta como te mueves Tú 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 Y a mí me gusta como te mueves Tú 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 Canto por el día y es mañana la alegría Canta tú conmigo si quieres conmigo, ¿qué tal? Canto por la noche cuando el lorenzo se corte Canta tú conmigo si quieres conmigo, ¿qué tal? Canto por los pobres que temprano se levantan Canta tú conmigo si quieres conmigo, ¿qué tal? ¿Dónde estás tú? Y a mí me gusta el tramo, baila tú Tú a bailar, tú a bailar Y a mí me gusta cómo te mueves Tú a bailar, tú a bailar Tú a bailar, tú a bailar, tú a bailar Tú a bailar, tú a bailar, tú a bailar Ay 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!